Muy buenas gente de todas partes, sean bienvenidos a este video extraño que ustedes están viendo Bueno, ¿cuál es el motivo de este video? Muy fácil explicarles que, bueno, pues la serie de Minecraft de Other Planets se fue todo al carajo Y, este, bueno, como me estarán viendo en pantalla estoy haciendo un par de locuras que había grabado anteriormente Lamentablemente no se grabó el audio del micrófono y se pudrió todo Así que, bueno, así verán como estoy destruyendo o haciendo alguna locura ahí Ahí estoy llenando todo de lava Al principio era dinamita, pero después me arrepentí Y, bueno, pues, no fue un mapa que me haya grabado bastante, así que Espero poder grabar otra serie de Minecraft de otro mapa Aunque, no sé, no tengo la menor idea Trataré de terminar la segunda temporada de Minecraft, pero Other Planets quedó afuera ¿Qué mapa? ¿Qué mapa de mierda? En serio, no me gusta No me gustó esta clase de mapa que hay que hacer misiones O sea, son como muy fríos Necesitaría uno que tenga mod y cosas por el estilo o algo así Bueno, qué sé yo Tal vez en un futuro haga alguna serie con un mapa así de modo, cosas así Oh, Dios mío, vean cómo quedó todo Bueno Y esto, bueno, subo este video cortito para informarles esto Y, bueno, para mostrarles también cómo quedó el mapa Después de una gran locura Con un hombre y un balde de lava Sí, 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 un balde de lava Aunque no lo crean Solamente fue un balde de lava Y me gustó la parte que hice de lo del agua y lo de la lava Eso fue muy interesante Y, bueno, aquí quedará esta serie Que es como una serie inconclusa, pero, bueno Es una serie seriosa Pero no me gustó O sea, un planeta estuvo bueno Creí que iba a haber más planetas Pero el otro no era un planeta Era como otra parte de Minecraft Así que no era lo que esperaba Este, pues Y, bueno, eso ha sido todo Esperemos vernos en otra serie o en otros videos No se olviden Vendrán muchos más videos de otros juegos Tengo que terminar otras series Ay, Dios, otras series Oh, sí Y, bueno, eso ha sido todo Sobre esta serie Aquí quedará el planeta lleno de lava Y, nada Nos vemos hasta la próxima Y cuídense mucho Saludos A Poyitus Y a la rosa que queda ahí Que queda ahí Sobreviviente en la lava ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!